¡Aplausos! ¡Aplausos! El cual puede ser más raro que el que falto de consejo Él mismo empaña el espejo Y siente que no esté claro Opinión ninguna gana Pues la que más se recata Si no os admite es ingrata Y si os admite es miliana Si siempre tan necios andáis Que con desigual nivel A una culpáis por cruel Y a otra por fácil culpáis Pues como aventar templada La que vuestro amor pretende Y la que es ingrata ofende Y la que es fácil y cansada Pues para qué os espantáis De la culpa que tenéis ¡Querédlas! ¿O a las hacéis? ¿O a hacerlas? ¿O a las buscáis? Bien con muchas armas Fundo que iría Vuestra arrogancia Pues en promesa En dancia ¿O a las buscáis? Bien con muchas armas Diablo Carme Y el mundo Obres necios que acusáis A la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.